La migración es un proceso humano de encontrar salidas. Cuando se militariza la frontera, lo que van a provocar aquí son mayores convulsiones, mayores explosiones. Ya el pueblo hondureño, ustedes lo han visto en los reportajes de los medios de comunicación, el pueblo hondureño está en las calles, está protestando y no protesta porque nosotros, la oposición, le digamos que proteste. Nadie va a salir a protestar porque un político le diga que proteste. Podrá decirle y sale un grupo de 100 personas, pero aquí son miles de personas en diferentes lugares del país en protestas masivas, protestas pacíficas. Es cierto que no usan armas. Lo más que hacen es poner lo que llamamos movilizaciones en las calles que, claro, entorpecen el tráfico, detienen procesos de desarrollo de transporte. Pero esa manifestación de migrantes, esas manifestaciones de que ha subido la pobreza, que ha subido la miseria, que están devaluando la moneda, que ha subido la deuda y que además la gente esté en las calles protestando por el costo de la luz eléctrica, que lo privatizaron, el costo del transporte y de los combustibles, el costo del dinero que está también privatizado en Honduras. En Honduras ya han privatizado casi todo. Entonces eso le debería dar una evidencia al mundo de que el sistema, el modelo del capitalismo aquí neoliberal, que todo lo privatiza y todo lo vuelve negocios para un grupo y para el resto no existen soluciones, es un fracaso para el señor Donald Trump en Centroamérica.